Música 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 Como se podrán dar cuenta y me veo Quizá no se note pero tengo horrible Que vea que anoche eso se dormí 15 minutos Demasiadas cosas que hacer y poco tiempo Y hacer y poco tiempo para dormir Ooooooh Ooooooh Así que si me notan un poco mas lento de lo normal Es porque Así que este video va a ser bien improvisado Salud por eso Los papas Más conocidas como las personas que alimentan palomas en la plaza Todos tenemos abuelos Algunos están aun con nosotros Y otros están mirándonos desde arriba Aaaaaaa Los abuelos son los papas de estos abuelos O sea que vivieron en épocas muy diferentes Que antes era muy común Conejos Tuvieran muchos hijos Y esos hijos tuvieran más hijos Más hijos Más hijos Hijo 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 O sea que tu abuela tiene como 5 abrinos Y obviamente le cuesta un montón acordarse de tu nombre Hola abuelita Hola Juan Pedro Roberto Juan Martín Juan Ma Federico Mario Humberto Abuelita me llama Juan Casi Antes de llamarte por tu nombre Te nombra a todos, todos, todos los nietos primero Las abuelas también se caracterizan por ser muy cariñosas Les encanta la chico chico guayaco chico guayaco chico guayaco chico guayaco chico Yo tengo un remedio casero super bueno para eso No abuela si me tomo unas pastillas se me pasa Nada que pastillas ni que pastillas y cosas del diablo aquí Abuela Ya acuéstate ahí que te voy a curar Abuela Marta Recetas caseras Primero te voy a echar unas lechugas para sanar los males Un poco de jugo de mate como lo hacia mi mamá Má Má El tomate entero El huevito es bueno para eliminar los gérmenes así que Que Un poquito para que quede bien Ahí está Uy tiene un poquito de fiebre Juguito de mate como Tiene que tener mucha vitamina C Ya y con eso debería sentirse mejor mañana Las abuelas y sus remedios caseros Con la edad los abuelos van cambiando Ya no son los de antes Se les arruga la piel Usan dientes falsos Arruga la piel Y también con el tiempo Arruga la piel Usan que empiezan a escuchar muy poco Que? Que empiezan a escuchar muy poco Abuelo 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 Nooo Ta 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 ¿Quién estás? No que como se siente Te 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 ¿Que te duele la frente? ¿Que como amaneciste? ¿Que duele la frente? Ay Escucha nada Este viejo no es ¿Que trajiste ensalada? Listo ¿Si? Tome tito hermoso Que se cara de algo Pero no le diga a su mamá Ajá Hijo Ah tu mamá corre